hola a todos soy leonardo de mi canal el teísta esotérico 1001 en esta oportunidad quería saber completamente del tema espiritual acabo de ver una película muy buena que es aquaman año 2018 hoy es 14 de diciembre del 2018 fui a verla con mi mamá la llevo un poquito al cine igual que buena película aquaman 2018 excelente película en la recomiendo altamente este bueno voy a hacer una breve reseña sin spoilers este bueno primero que nada sugiero que la vean porque es buenísima simplemente la película es muy buena uno dice bueno leonardo es una película que yo que sé a la altura del caballero de la noche no 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 tan tanto no pero es incluso mejor que la liga de la justicia y es una película que realmente entretiene emociona divierte uno pasa por muchas emociones viendo la película está realmente muy buena muy buena el actor que hace de aquaman lo hace perfecto la actriz que hace de me era lo hace perfecto en la actriz que hace de la reina de la atlántida que es la mamá de aquaman perfecta nicole kitman la actriz muy buena el actor que hace de papá de aquaman también muy bueno el que hace de medio hermano muy bueno o sea el que hace instructor muy bueno o sea toda la película todos los actores todas las escenas la música los efectos especiales el mundo submarino los poderes que tiene aquaman son los mismos poderes que tenía aquaman cuando estaban los super amigos yo me acuerdo cuando era chico que yo miraba los super amigos muy buena película realmente he salido con un con una satisfacción muy grande este después de verla es una historia de origen en parte y en parte si yo pensé que la película se iba a ubicar en lo que pasaba antes de el combate de la liga de la justicia contra steppenwolf pero no no fue así se ubica después de eso impresionante así que muy buena película muy buena película así que es como que continúa la historia después de la liga de la justicia porque en un momento me era le dice a aquaman tú venciste a steppenwolf y él le responde algo así como esto no tiene nada que ver con atlántida o atlant o atlantis o algo así no le dice claro como que él dice bueno yo vencí a steppenwolf o yo ayudé a vencer a steppenwolf pero eso no tiene nada que ver con gobernar la atlántida pero bueno era como que él tenía él tiene que combatir contra su medio hermano porque el medio hermano le quiere hacer la guerra a la superficie y la única forma es venciéndole al medio hermano en un combate y es muy importante alerta spoiler es muy importante que él adquiera el tridente de no sé si el tridente de neptuno o el tridente de poseidón no sé algo así el tridente del primer rey de la atlántida alucinante alucinante es cuando él otro spoiler alerta spoiler cuando él adquiere el tridente es como que se transforma en super saiyajin es como que incrementa sus poderes o al menos esa es la impresión que a mí me dio muy buena película muy buena película me sumo a las críticas positivas de la película me encantó todos los actores son muy buenos y todos los efectos especiales son muy buenos y el guión es muy bueno es muy buena la película así que bueno esa es mi crítica sobre la película y a mi mamá le gustó le gustó Aquaman era uno de sus héroes desde cuando ella era chica así que a ella le gustó y bueno para mí Aquaman también es un es un gran héroe a mí cuando me enteré ahora por internet que hubo durante mucho tiempo que se burlaron de Aquaman porque decían que su único poder era que hablaba con peces no Aquaman tiene super fuerza Aquaman tiene super resistencia y Aquaman puede hablar con los con los animales del mar y le obedecen o sea para mí esos todos esos poderes este siempre a mí me me causaron admiración nunca me parecieron motivo de burla ni ni nada no sé por qué alguien se puede burlar de Aquaman no no me entra la idea y bueno este actor hace muy bien de Aquaman esta versión de Aquaman me gusta pero la versión antigua la de los super amigos también me gusta de hecho es parte de mi infancia los super amigos así que y otra cosa hay gente que dice que la liga de la justicia es una mala película yo la vi y a mí me gustó lo único que no me gustó de la liga de la justicia es que vino superman y es como que ah bueno yo llegué y se arregla todo pará estaban Batman la mujer de la villa Aquaman y Flash peleando contra este Steppenwolf viene superman le mete una piña y ya está todo arreglado no 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 está bien que superman es fuerte pero es como que los tiraron muy abajo a los demás miembros de la liga de la justicia y esa es la parte que no me gustó elevar demasiado a superman y bajar demasiado al resto de la liga de la justicia como que la liga de la justicia no vale nada sin superman no me gustó esa forma ese final que le dieron a la película pero por lo demás la película a mí me gustó la liga de la justicia que se yo pero esta estuvo muchísimo mejor muchísimo mejor es más no sé si me gustó más el hombre de acero o Aquaman no sé no sé me parece que me inclino más por Aquaman pasa que acabo de verla capaz que es la emoción pero la verdad muy buena película al nivel de una película buena de Marvel perdón la comparación pero sí no al nivel de los Vengadores de la última que vimos de los Vengadores donde Thanos mató a todos no a ese nivel pero no sé al nivel de una buena de Marvel me gustó me gustó me gustó me gustó así que bueno la recomiendo altamente a la película bueno mi canal no solamente habla de espiritualidad sino que a veces me salgo de tema y hablo de series de películas de anime de cualquier cosa digamos que a mí me haya gustado y bueno hace mucho que no hacía comentarios de películas en mi canal he seguido viendo películas pero esta me impactó tan positivamente que porque a veces uno ve las películas y a los dos y a los dos o tres días de verlas se olvida de qué película vio ¿no? pasa mucho eso últimamente con las películas pero no esta es muy buena esta no me olvido para nada de haberla visto estuvo muy buena así que bueno quería compartirles un poco esta buena película que estuve viendo vayan a verla es muy buena bueno vamos cerrando acá muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos